Hoy pude descubrir al mirar atrás cuántos años preguntándome, preguntándome Si tú eras para mí o solo alguien más, pensando en alguien que no conocí, que no conocí Soy una mujer que pudo amar Cada oportunidad que no supe vivir, no supe vivir Y hoy que tú te has ido yo, no sé cómo ha sucedido Y hoy que tú te has ido, pienso en ti al caer Hoy sin ti, hoy sin ti, pasa el tiempo lentamente Hoy sin ti, hoy sin ti, ya no hay fuego suficiente Hoy sin ti, hoy sin ti, todo es frío eternamente Hoy sin ti, hoy sin ti, vuelve a amarme, vuelve a verme Con tanta soledad que hoy puedo sentir Sigo sola preguntándome, preguntándome Porque el tiempo pasó y solo pienso en ti Esperando que quieras volver, que quieras volver Y hoy que tú te has ido yo, no sé cómo ha sucedido Y hoy que tú te has ido, pienso en ti al caer Hoy sin ti, hoy sin ti, pasa el tiempo lentamente Hoy sin ti, hoy sin ti, ya no hay fuego suficiente Hoy sin ti, hoy sin ti, todo es frío eternamente Hoy sin ti, hoy sin ti, vuelve a amarme, vuelve a verme Hoy sin ti, hoy sin ti Hoy sin ti, hoy sin ti Hoy sin ti, hoy sin ti, todo es frío eternamente Hoy sin ti, hoy sin ti, vuelve a amarme, vuelve a verme Hoy sin ti, hoy sin ti, vuelve a amarme Hoy sin ti, hoy sin ti, vuelve a amarme, vuelve a amarme Gracias.